No sé si se acuerdan, les había anticipado que tienen notición para contarles Bueno, la cuestión es que Waze Burger va a llegar a Posadas Ya está firmada la reserva, así que lo próximo que hice fue tomarme un avión desde el norte para llegar a Posadas Una vez que llegué al aeropuerto me encontré con Mari de Estudio Ara Creo que ya les hablé bastante de ella, pero no solo es una excelente arquitecta Sino que también es una excelente persona y ella junto a todo el equipo de Estudio Ara Tienen mucho que ver con todo el crecimiento que hoy está atravesando Waze Una vez que me instalé en el departamento salimos a turistear un poco, a conocer Teníamos varios locales por ver, la verdad es que todavía no está definido el local Estuvimos mirando distintas opciones de locales junto a sus planos y demás para ver la viabilidad para un Waze De ahí me vine hasta el gimnasio que encontré casualidad en Google y no hubo mucho más Hoy arranqué el día en Café Martínez, aproveché a recorrer un poquito más por la Costanera Esta es otra de las zonas que también nos interesa para un local Y de ahí ya nos volvimos para el aeropuerto A eso de las 3, casi 4 de la tarde salí a nuestro avión para Buenos Aires Entré una cosa y la otra se hizo bastante tarde He sumado que estaba bastante cansado así que aproveché, bajé en Aeroparque Me pasó a buscar un auto y me vine para mi departamento Comí algo, miré unos mails y como para terminar bien la semana o arrancarla mejor dicho Me vine a uno de mis gimnasios favoritos de Buenos Aires, al Nitro Espero que arranquen muy linda la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!